Ayer también escuchaba el abogado de la familia Franco decir que esto no es propio de un Estado democrático. Muchas barbaridades. Lo que no puede ser, siendo España uno de los mejores países democráticos del mundo, es que un dictador esté en un mausoleo como es el Valle de los Caídos. Veremos lo que pasa después. Sí que puedo estar de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo, que Pedro Sánchez esto lo haya convertido en un momento electoral. Es decir, ¿lo podía haber hecho más tarde o ha tenido tiempo para hacerlo antes? Porque lo ha hecho justo antes de que empiece la campaña electoral. Eso sí que lo critico bastante. Y me sabe mal también por la familia, porque he visto en las imágenes que hasta ahora no las había visto, que sí que ha habido un cierto rifirrafe con la gente que está en el gobierno, por lo tanto no estoy de acuerdo con eso, pero sí que tenía que estar fuera. Lo que pasa que me ha hecho mucha gracia porque creo que Rajoy hizo un amago de sacar a Franco del Valle de los Caídos en la última legislatura, ¿es posible? ¿Me equivoco? No me saca, no recuerdo. Pues algo pasó, pero que al final no se procedió a ello. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado?